¿Cuánto cobran el traje? Bueno sí, bueno sí, aquí este Estamos aquí en el canal de Cocinando Collón y Preciado Estamos viendo cómo trabaja esta gente Tenemos un parguito aquí para hacerlo Este, a las brasas Sarandeado Es un pargo de dos kilos Aquí el muchacho nos haciendo el favor de Filetearlo Es como aquí se trabaja Señores, gente trabajadora Gente humilde Gente que necesita Le pedimos a López Obrador Que apoye también aquí A todas las playas y todos los pescadores A todas las uniones Toda la gente trabajadora bonita Que está aquí trabajándose Y ganándose el dinero, honestamente Que Dios me los cuide esta gente Porque la verdad es Honestamente en vez de andar de De vagos ahí, vénganse a Filetear, ¿verdad viejo? ¿Cómo ves? ¿Qué le das consejo a la gente ahí? Que vengan a trabajar, ¿no? Que no se hagan pendejos, ¿eh? Disculpa mi vocabulario Pero mira aquí el chavalo Está preparándome mi pargo Es así como se prepara El pargo para zarandear Para meterlo a zarandear Es la primera parte De Cocinando con Yoli Preciado Visítame en mis redes sociales Estoy en Instagram Estoy en YouTube Estoy en Facebook Estamos en todas las redes Plataformas Ahí estamos Todo, ¿cuadramos? 100% mexicanos Claro que sí Arriba México No soy López Obrador Pero pues se perdía Contestin Ya no es la chinga Arriba México Arriba México Oh, qué es la chingada No, pues están Estos No, no Desayunaron Miejo Mira Ahí está el par El zarandear Mira Cómo lo preparó Una chulada Una chulada de gente Una chulada de trabajo Honesto Trabajo Levántate de todas A las 10 de la mañana A andar No, ahorita los morrillos De ahora no Quieren todo Quieren un confleis Quieren un coco Con camarón Que Dios los bendiga Dios los cuide Los proteja Dejera que estén Aquí estamos con el zarandeado Mira Ahí está el chavalo Ahí lo hizo Lo preparó Le dio una Le dio dos Le dio tres Le partió en su madre Para que vean Ahí está, mira Disculpen por las groserías Pero pues así Son medio groseros Ya me conocen En YouTube Más de 30 mil seguidores Cocinando con Johnny Preciado Ahí está el pescadito Mira Listo Para zarandear Hasta los ojos Se le salieron Lapa Mira nada más No, pues son parilas No, pues el tío Le enseñó al sobrino Ahí está el tío ¿Qué onda tío? ¿Qué hizo pues? ¿Cómo está aquí? Todo a gusto Bonito Saludo para Johnny Preciado ¿No? Cocinando con Johnny Preciado Ándale Ahí está, mira El zarandeado Vean las playas Qué bonitas La gente bonita Por allá atrás En el fondo Hola Yo los bendiga Yo los cuido Y los proteja Ahí está el caviario Ahí está el caviario Mira papá Ese es caviario Chingadera Pero ya sabes Ya sabes papá Qué bueno Qué bueno que Qué bueno que tenemos Esta 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 vista Sobre todo que Este Aprovechando ahorita Y viendo todo esto Es lo que Nuestro Padre Dios Lo que nuestro Padre Dios Nos deja Nos deja Al partir Gracias a Dios Que nos da Este vida Sobre todo El que comer Y hasta las gaviotas Andan en chinga Mira Ahí andamos En todas las plataformas Ya está el pescadito Ya se lo llevaron Ese va para las gaviotas No qué A ver Y eso qué son Como sobran No No Se lo comen Ajá Bien A ver Hay que ir a ver A ver Chiquionas La chiquiona No dejan nada Hijas de la chinga Ajá Pues aquí estamos Todavía En el canal Cocinando Con Johnny Preciado Gracias a Dios Este Que Dios los bendiga Dios los que los poteja Donde quiera que esté ¿Cómo te puedo pagar Lo que hiciste ahora? Con una propina Con una propina No traigo cambio Mijo Luego te la doy ¿No? Después ¿o qué? Ah Mirála Está bien Mijo Claro que sí Bueno Terminamos Este Hermoso Video Con gente Bonita Gente Chambiadora Gente Que se gana la vida Pues honestamente Y es lo que queremos En México Que la juventud Piense en También Hay que trabajar Pero hay que estudiar Hay que Hay que Hay que aprender Día con día Hay que leer libros Matemáticas Físicas Ya sé que no te gusta Pero de cualquier manera Tenemos que aprender Todo lo que Dios Padre nos dejó Que Dios te cuide Y te bendiga Donde quiera que estés A mí que no me olvide Gracias Totales Gracias Gracias por ver el video.